Esta imagen de Rodolfo Pisa visitando la Asamblea Legislativa es lo que afirma el próximo ministro a la presidencia se dará durante los cuatro años del mandato de Carlos Alvarado, pues según el ex candidato a la presidencia, la presencia hace la diferencia. Este se reunió durante este jueves con los jefes de fracción para tratar los temas de agenda que se empezarán a gestionar en el Congreso. Bueno, cada ministro tiene su estilo. ¿Cuál sería el estilo? Mi estilo es un poco más de presencia, pero sin exagerar y sin violentar la vida interna de la Asamblea Legislativa y el papel de cada fracción legislativa. Con respecto a la comisión que analizará el déficit fiscal, se afirmó que se escuchará a cada fracción para conocer sus pros y contras con respecto al texto que trabajaban los anteriores diputados. Los jefes de bancada afirmaron que no darán el brazo a torcer y eliminarán el impuesto a la canasta básica y buscarán crear una ley de finanzas públicas más progresiva. El presidente quería reunirse con todas las fracciones, nos dijo también que nos sintiéramos en la libertad de hacer los planteamientos que consideremos necesarios. La fracción va a salir en defensa de la canasta básica, va a salir en defensa de las clases más necesitadas y algunas propuestas en función de las enmiendas que vamos a hacer, pues saldrán a la luz pública. Estamos de acuerdo en que tiene que aprobarse una reforma fiscal, pero nos parece inaceptable que quieran ponerle impuestos a la canasta básica, por ejemplo. Eso tiene que revisarse, nos parece que debe ser una reforma mucho más progresiva, que distribuya la riqueza. Tienen que hacerse cambios en materia del impuesto sobre la renta, porque ahora le ponen impuestos a los salarios, le ponen impuestos a la clase trabajadora, pero no tocan a los portillos que favorecen a los grandes evasores de este país, a los más ricos, a los que han acumulado más riqueza, que son los que tienen todas las formas para eludir legalmente el pago de impuestos. Recordemos que en el anterior proyecto que gestionaban los diputados, el empleo público se sacó del texto sustitutivo presentado por el gobierno, motivo por el cual el Partido Liberación Nacional abandonó la comisión.